El día de hoy vamos a presentar el seminario de importancia de la resonancia magnética nuclear en la química y la presentará el doctor Federico del Río. Les voy a hablar nada más un poco, una leve reseña de todo lo que ha hecho el doctor Federico del Río. El doctor Federico del Río obtuvo su licenciatura en la Facultad de Química de la UNAM e hizo su maestría en Química Analítica también en la Facultad de Química. El doctorado lo llevó a cabo en Ciencias Químicas, en Fisicoquímica, en la Facultad de Química y estuvo de estancia en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, con el profesor Ray Freeman para terminar sus estudios de doctorado, postdoctorado. Lo llevó a cabo en la Escuela Médica de Harvard, en la Harvard University, Boston, Massachusetts, donde llevó a cabo estudios de lucidación estructural de proteínas empleando resonancia magnética nuclear. Tiene, alguno de sus sabáticos es, también fue en la Universidad de Harvard, en Boston, Massachusetts, lucidando estructuras de proteínas empleando técnicas modernas de resonancia magnética nuclear. También estuvo en la Universidad de California, en Irving, en Estados Unidos, desarrollando nuevas técnicas en la resonancia magnética. Y bueno, sin más, le doy la palabra al doctor Federico para que inicie su presentación. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Pues buenos días. Me da mucho gusto que se hayan conectado y desde diferentes lugares, desde Colombia, desde Pachuca, que es lo que he alcanzado a ver. Y pues les agradezco que estén aquí. Entonces, miren, les voy a platicarles cómo va a estar el seminario. Yo lo que creo es que debe haber interacción independientemente en donde estemos. Entonces, si van surgiendo dudas, les pediría mucho que los escribieran en el chat. Y entonces, de esa manera, me los pasan inmediatamente. Nada más me dices, hay preguntas y me detengo a responderlas. Yo creo que eso es muy relevante. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos, a Brígida, a Carol, a Esaú, a Elgin, a Tania, a Víctor y a todos, ¿no? De estar aquí. Entonces, pues voy a empezar. Entonces, interrúmpanme cada vez que ustedes sientan que no estoy siendo claro. Y voy a hablarles de una técnica que por sí sola es un área de estudio muy particular. Entonces, empiezo. Bueno, déjenme aquí ver. Ahí voy. Bueno, pues comencé yo a estudiar resonancia magnética nuclear desde 1988. Justamente en el periodo en donde la resonancia magnética nuclear en dos dimensiones comenzaba a despegar impresionantemente. Quiero informar que en el año 1984 llevé una materia de espectroscopia aplicada. Y en esa materia, el profesor nos dijo, la resonancia magnética nuclear no es lo que solo les estoy dando. Hay muchas cosas que se están desarrollando al día de hoy y entonces hay más cosas que hacer. Y nosotros solamente veíamos en esa materia, veíamos resonancia magnética nuclear de protón. Pero quiero comenzar diciéndoles, bueno, ¿qué es el espín nuclear? En realidad no vemos nosotros a los núcleos, nosotros no vemos al núcleo. Vemos una propiedad del núcleo que se llama espín nuclear, que sabemos que es el responsable del magnetismo en los sistemas subatómicos. Entonces, sí podemos concebir que las partículas subatómicas pueden ser pequeños imanes. Si en el caso de que tengan su propiedad. Tenga un espín que le vamos a, lo vamos a marcar como espín un medio. Y es un pequeño imán. En esencia es un pequeño imán. Cuando se acercan por los polos iguales se repelen. Cuando se acercan por polos diferentes se atraen. Y entonces esa es lo que sería un, la propiedad de los núcleos que nosotros podemos observar. Y resulta que ese espín nuclear tiene propiedades muy particulares y las tiene muy particulares porque es como si fuera un juego de ajedrez. Esas formas en las cuales se comporta el espín, imagínense que es como si fuera un caballo en un juego de ajedrez. Mientras que todos se mueven de un lugar en un lugar como si fuera un peón o come de lado o puede saltar el primer movimiento. Este, esas reglas las tenemos. Magnética nuclear. Estas reglas no las necesitamos conocer para conocer la información que nos puede dar la resonancia magnética, URMN en español, en, entre los sistemas químicos. Esa es la parte fundamental. Entonces, si bien el espín nuclear es lo importante, no lo necesito conocer para poder entender qué es lo que está pasando en las moléculas. Entonces, el espín, la forma formal de decirlo, es una cantidad vectorial. Solamente se cuantiza una componente cuando está paralela al campo magnético. Por ejemplo, requiero campos magnéticos muy intensos para ver el fenómeno y requiero aplicar de pulsos de radiofrecuencia. Cuando estoy hablando de campos magnéticos muy intensos, entonces viene aquí qué tan intensos pueden ser. Y en esta parte es donde hay muchas cosas que decir al respecto. Por ejemplo, nosotros tenemos, estamos familiarizados con el campo magnético de imanes, de electroimanes. O del campo magnético terrestre. Todos espero hayamos tenido la oportunidad de tener una brújula. Y cuando decimos, oye, esta brújula está afectada por el campo magnético terrestre. Decimos, no, pues el campo magnético terrestre debe ser muy intenso. Pero el campo magnético terrestre varía dependiendo de en dónde se encuentren ustedes. Por ejemplo, no es muy fuerte en el Ecuador, en Colombia reciben menos campo magnético que lo que sentimos aquí en la Ciudad de México o inclusive en los polos. En los polos es muy intenso. Pero el campo magnético es del orden de punto cero 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 cinco teslas. El campo magnético que necesitamos para ver el fenómeno de resonancia es del orden de varias unidades de Tesla. O sea, del orden de diez mil veces más intenso que el campo magnético terrestre. Afortunadamente, cuando trabajamos por resonancia, no estamos sometidos a campos magnéticos intensos porque decae como un VNR cúbica y entonces no nos sentimos. Y otro detalle muy importante es que tenemos que aplicar pulsos de radiofrecuencias. Y radiofrecuencias lo estudió Hertz desde el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, y al parecer no nos causa ningún problema. Entonces, cuando ustedes necesiten una tomografía por resonancia magnética nuclear, no se deben de preocupar qué les puede causar, sino cómo lo van a hacer para apagar esos estudios. Entonces, esta es la parte relevante de lo que sería. La resonancia magnética nuclear, entonces, consiste de una forma teórica de estas ecuaciones que estoy escribiendo. Yo sé que mucha gente, a mí inclusive, cuando yo veo una ecuación, me espanto. Pero en realidad, no consigo yo hablar de resonancia magnética nuclear y no presentar de qué me estoy, a qué me estoy refiriendo. Bueno, resulta que, dado que una de las componentes del spin nuclear se cuantiza cuando yo aplico un campo magnético, el campo magnético que yo tengo es V0, y se generan dos estados. Tenemos el estado más estable, que se determina cuando el spin es un medio. Y aquí puedo hacer un cambio, ¿no? El apuntador. Bueno, ahí está. Ahí está. Entonces, cuando el spin es un medio, este spin es un medio, yo voy a tener un nivel de energía, y este nivel de energía es el más estable. Y va a estar dado por el valor del spin, por una constante, y por el campo magnético que yo estoy aplicando. Entonces, este campo magnético que estoy aplicando, me va a determinar justamente la separación de estos dos niveles de energía. Y eso es lo que me interesa medir. Y qué tanta energía tengo yo que aplicar en mi sistema para mandar del estado basal al estado excitado, en donde esta diferencia de energía va a estar dada por esta relación. Y eso es lo que me interesa, eso es lo que quiero yo hacer. Y bueno, voy a suponer que los núcleos giran, lo cual es completamente falso. Los núcleos giran, pero no es lo que yo veo en resonancia magnética nuclear. Pero esta transición me va a dar mucha información, porque yo lo voy a relacionar con las propiedades que tienen las diferentes moléculas. Perdón. Entonces. Un equipo de resonancia magnética nuclear es, es, tiene esta forma, en donde, ¿qué es este equipo de resonancia magnética nuclear? Este equipo consiste de un campo magnético superconductor muy intenso, el cual genera, este en particular, genera del orden de unos 11.75 teslas. Aquí estas patas que ven aquí son patas antivibratorias del sistema, porque la vibración del suelo me interfiere con las determinaciones precisas. Tengo yo una consola que es la responsable de emitir radiofrecuencias, y es muy grande porque las requiero muy precisas. Necesito generar señales de radiofrecuencias de una longitud muy pequeña, y luego, ¿cómo controlo yo el equipo? Y lo controlo mediante un operario, que esperaría yo que fuera lo más importante de un equipo, y una computadora con la cual me comunico con todo lo que tiene que hacer este equipo. Bueno, entonces, bueno, este es el... Esto es un equipo de 11.75 teslas. Este es la computadora, esta es la consola, que es muy grande para lo que se requiere. Y aquí vemos el imán, este es un imán superconductor, en donde estamos viendo dos imanes, uno de 11.75 teslas, y en el fondo, en esta parte del fondo, lo que vemos es un equipo de 7 teslas. En esta parte, lo que... En donde me voy a enfriocar ahorita es, en esta zona, yo lo que voy a observar es que ahí hay un montón de cables, pero no necesito, ninguno de estos cables está alimentando al imán superconductor. Solamente lo necesito para que se emita radiofrecuencia y todos los gases de este imán superconductor sean liberados. Para que sea un imán superconductor, necesito trabajar con nitrógeno y con helio líquido para mantener fría la bobina superconductora y que el imán, entonces, pueda darme el campo magnético tan intenso. En este caso, ya no es 10.000 veces más intenso que el de la Tierra, este es 100.000 veces más intenso que la Tierra. Entonces, lo que tengo aquí es el imán superconductor. Si hago una expansión en la zona de abajo, lo que veo es precisamente esta parte dorada que veo en esta región en la que está centrada. Este es la sonda o el probe en inglés en donde se va a llevar a cabo el fenómeno de resonancia. Este probe va hacia la parte de arriba y es en donde se lleva, en el centro del imán es en donde se lleva a cabo este fenómeno. En esto que ven aquí son filtros, tubos para controlar la temperatura y demás. Entonces, ok, entonces hago una aproximación y ahí la muestra se pone, se mete por la parte de arriba, se mete y se saca la muestra mediante presión de aire y en esta zona se ve claramente que dado que es un equipo de resonancia magnética nuclear de líquidos, en esta zona vemos, espero estén viendo mi cursor, y ahí vemos, eso es más fácil, lo malo es que tengo que estar entrando y saliendo para que se vea la señal, perdón, para que pueda cambiar de diapositiva. En esta, esta es la muestra, es un tubo de 5 milímetros, la muestra como se ve aquí es en estado líquido y ahí es como se introduce, se introduce por la parte de arriba y después se mete al imán superconductor y luego cae y se observa en esta zona precisamente cómo se vería si yo pudiese ver cómo está la muestra. La muestra se introduce por la parte de arriba, cae al centro del imán y ahí es en donde se va a llevar. Le voy a enviar todas las radiofrecuencias que yo quiera y estoy esperando que el imán superconductor polarice los niveles de energía, la radiofrecuencia permita entonces que yo conozca estos niveles de energía. Y entonces, aquí tengo un detalle y aquí les voy a pedir que quien quiera me ayude a interpretar esta imagen. Con la resonancia magnética nuclear, esta por cierto es una tomografía de resonancia magnética nuclear y esta tomografía de resonancia magnética nuclear es lo que podemos obtener si uno de nosotros va a un equipo de resonancia magnética nuclear de imágenes y obtenemos esta parte de nuestro cuerpo. Es lo mismo y es la mejor analogía que he encontrado que al comparar a la resonancia magnética nuclear de imágenes con una imagen de este estilo. ¿Qué viene en esta imagen? ¿Qué es lo que estamos viendo en esta imagen? La morfología del cerebro. Una imagen del cerebro. Lo que estamos viendo es una imagen del cerebro y que en qué consiste cada una de estas partes. Cada una de estas partes lo podemos interpretar de la siguiente de la siguiente forma. Pues miren bueno no nada más el cerebro ¿no? Aquí tenemos la nariz aquí está un inicio de la fosa nasal este esto que ven ustedes aquí es la lengua esto que ven aquí esta zona que ven aquí son las la columna vertebral estos son los nervios que van hacia la columna vertebral aquí tenemos el cerebelo tenemos aquí el bulborraquídeo tenemos el cerebro precisamente ¿qué es esto? ¿qué es esto que tengo yo aquí? esto que ven ustedes aquí eso que ven ustedes ahí es precisamente el cráneo oigan pero podemos ¿por qué podemos hacer podemos hacer esto? ¿por qué podemos interpretar esta imagen? porque ya llevamos un poco de fisiología y también otra cosa relevante en esta zona de aquí del cerebro voy a quitarla mi ventana aquí verán que como que se le empieza a inflamar algo a esta persona ¿sí? esto se dio una contusión muy fuerte y se le inflamó o este preferentemente eso es lo que debe estar ocurriendo entonces nosotros podemos imaginarnos y ver qué es lo que está pasando en este en esta figura porque estamos acostumbrados a ver pero pero ¿qué ocurre ahora si lo que yo observo es un espectro de resonancia magnética nuclear? ¿qué es lo que pasa si yo observo un espectro de resonancia magnética nuclear? entonces lo que yo veo en un espectro de resonancia magnética nuclear no son precisamente espectros sino son representaciones gráficas de la absorción de luz por la materia y entonces ahora sí ¿qué es lo que estoy yo viendo cuando veo este espectro? y vean la analogía que quiero hacer lo que yo quiero decir es lo siguiente cuando yo tengo un espectro de resonancia magnética lo que estoy haciendo es tener una figura una figura de de la molécula pero de una manera un poco rara para mí esta figura de la molécula me está diciendo precisamente que tengo un CH3 que está unido a un CH2 que está unido a otro CH2 y que está unido a son dos CH2 uno, dos, tres uno, dos, tres el CH3 que está unido a un CH2 este CH2 a otro CH2 y este CH2 a unos protones que se desplazan por allá de 4.3 4.5 de parte por millón entonces esta señal esto que estoy yo observando en en el espectro es como si yo tuviese la imagen de lo que yo quiero ver y esto es muy relevante esto es muy relevante porque me permite ver cómo se comportan las moléculas me permite ver qué es lo que es todo primero identificar a la molécula me permite decir ah sí definitivamente sin lugar a dudas pueden meter la mano al fuego de que lo que tienen en este espectro es esta molécula y no debe caber la menor duda puedo ir más allá puedo decir vean ahora meto otro compuesto que es este 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 compuesto lo meto a mi equipo de resonancia magnética nuclear y ahora lo que tengo es este espectro y sin lugar a dudas este espectro corresponde a esta molécula esto lo puedo hacer y de una forma inequívoca dónde está la relevancia de estos espectros de resonancia magnética están en lo siguiente yo puedo ver que cada una de estas señales que están en mi espectro esta o esta corresponden a estos CH3 o a estos CH2 y es como si estuviera viendo una figura muy especial porque son puras líneas que se parecen o sea líneas tres señales cuatro señales cinco señales unas chiquitas unas más grandes pero que corresponden efectivamente a una molécula en particular y a sus partes que la constituyen corresponden a un CH3 corresponden a un CH2 estos dos CH2 que están aquí corresponden a esta señal que está acá y luego tengo yo ahora un CH2 que corresponde a este CH2 entonces lo que estoy viendo es como si estuviese observando a los átomos de hidrógeno directamente y esto es muy relevante ¿por qué? porque al día de hoy no tenemos técnicas para ver a los átomos pero con la resonancia magnética nuclear es como si los estuviera viendo es una figura que tengo que aprender a interpretar esa es la parte relevante para que me digan qué está ocurriendo a nivel atómico esto es lo que hace y no me canso de decirlo esto es lo que hace que lo que más se parezca a la resonancia magnética nuclear es el arte nosotros podemos ver a los átomos y los vemos de una manera tan especial que podemos estudiarlos y ¿qué ganamos con eso? bueno entonces voy a voy a dejar esta pregunta al aire ¿qué ganamos con conocer sus estructuras? ¿sí? entonces bueno para nosotros interpretar estas señales vemos lo siguiente conocemos los desplazamientos químicos ¿qué quiere decir un desplazamiento químico? en donde aparecen estas señales esas señales son sus desplazamientos químicos y son posiciones particulares en donde yo quisiera que cada átomo de una molécula que quiero estudiar aparezca en posiciones particulares lo cual no se cumple se cumple si yo tengo campos magnéticos muy intensos en donde la dispersión de campo que tengo es muy grande y entonces me permite separar estas señales si yo tengo espectros como este que son de 60 megahertz entonces me va a costar trabajo pero lo que yo quiero es separarlo por algo que dependa de su de su naturaleza por ejemplo si aquí lo vemos yo tengo que el CH3 está muy amontonado con el CH2 que yo tengo aquí este CH2 lo tengo muy separado y es porque su naturaleza se ve afectada y quién es el que afecta la naturaleza de este CH2 pues justamente el grupo nitro al igual que aquí si yo veo estos estos CH2 que están aquí que son que están unidos a carbonos bases de oxígeno quiere decir que son estos protones que se encuentran en esta zona entonces eso es lo que me interesa lo que me interesa a mí ver es precisamente el la naturaleza de esto si esto lo logro con el con el desplazamiento químico que depende de una propiedad muy importante para los químicos depende de su densidad electrónica y depende de los tipos de núcleos que yo esté trabajando entonces para poder interpretar un espectro yo necesito conocer los desplazamientos químicos necesito saber su integración ¿por qué su integración? porque resulta que cada señal se genera y es proporcional el área bajo una curva con el número de núcleos que están en esa área bajo la curva y con eso yo puedo hacer cuantificaciones lo cual es muy relevante ¿por qué? porque no solamente determinar qué compuesto es es una técnica cualitativa la resonancia magnética nuclear se conoce mejor porque es una técnica cualitativa sin embargo al obtener bien los espectros y quiero acotarlo muy bien si yo obtengo bien los espectros puedo hacer cuantificaciones tomando en cuenta el área bajo la curva y si yo conozco las constantes de acoplamiento que es otra propiedad muy relevante puedo conocer correlaciones y puedo encontrar espectros n-dimensionales que son las constantes de acoplamiento las constantes de acoplamiento son los responsables de que los espectros en una dimensión tenga yo lo siguiente aquí yo estoy diciendo por ejemplo que el que esta señal que está aquí esta señal que está aquí esta señal que tengo en realidad es de un de un solo protón sin embargo cuántas señales estoy observando estoy observando cuatro señales esto se debe a que este CH2 que se trata de este CH2 que está aquí está acoplado con esta señal que está aquí entonces esta señal aparece como un cuarteto y esta señal aparece como un triplete esta correlación se da porque estos núcleos están cerca y dado que tienen spin y son pequeños campos magnéticos la información se transmite a través de los enlaces y yo puedo ver que ese CH3 son tres señales porque está unido al CH2 no me dice nada de lo que es el núcleo pero me dice con quién anda y ese CH3 que está aquí en forma de triplete como es triplete yo sé que anda con CH2 y este CH2 es este que está aquí ahora qué señal veo aquí y espero que les moleste que este tenga cuatro señales y este tiene cuatro señales ¿por qué? porque está viendo a tres núcleos entonces si un núcleo ve a tres núcleos se ve como un cuarteto si un núcleo ahora este ve a dos núcleos va a aparecer como un triplete noten esta señal que tengo yo aquí en medio es precisamente un triplete medio distorsionador porque se trata de un CH2 que está viendo a dos núcleos y estos dos núcleos son estos entonces esto es lo que me permite ver el acoplamiento y entre otras cosas lo que me permite ver es que yo tenga este correlaciones saber quién está unido con quién pero hay algo fundamental que me permite ver espectros n dimensionales experimentos en dos tres cuatro dimensiones que me van a ayudar a poder resolver y a poder determinar qué tipo de estructuras tengo les muestro aquí un espectro en dos dimensiones en realidad el espectro en dos dimensiones es como si yo tuviese un un mapa orográfico esto es como se aparece en los espectros en dos dimensiones su representación se hace a través de un diagrama de contornos porque ya los geógrafos los geofísicos los geógrafos determinaron que esta era la forma en la cual estos diagramas en tres dimensiones se veían mejor y es muchísimo más fácil usar entonces estos espectros en tres dimensiones que es lo que me permite me permite separar en una segunda dimensión las señales y poderlo interpretar porque es importante aprender esas técnicas en dos dimensiones bueno es importante porque me permite resolver moléculas más complejas resonancia magnética nuclear en una dimensión puedo yo interpretarlos pueden hacerlos definitivamente bastante bien pero el número del tamaño de la molécula es pequeña pero también si yo tengo la posibilidad de hacer estos espectros en dos dimensiones me permitirá con mayor certidumbre determinar estos moléculas más complejas entonces ¿qué es lo que hago? yo tengo espectros en dos o en tres dimensiones esto es un espectro en tres dimensiones con lo cual me permite obtener la figura de la molécula la estructura de la molécula cuando yo les mostré mi analogía en donde quiero yo determinar un veo yo el espectro pues quiero saber como que a quién corresponde ¿no? entonces eso es lo que quiero hacer yo tengo el espectro quiero determinar su estructura entonces cuando tengo espectros en una dimensión lo hago para moléculas sencillas pero ¿qué ocurre con moléculas complejas? bueno aquí tengo una molécula sencilla en donde pueden ver ustedes que lo que lo que observo es que las señales se separan bien que lo que estábamos que estaba viendo ven ustedes un CH3 unido a un CH2 este CH2 unido al oxígeno de un éster el carbonilo está unido a este triclete que está aquí que integra para dos protones y tengo yo aparte otra señal en donde ven aquí apenas si se puede ver la multiplicidad que en realidad es como si fuese un quinteto y entonces quiere decir que aquí tengo un CH2 que está planteado por dos CH2 pero esta es la estructura de una molécula más intensa más grande esta es una molécula de un péptido de una toxina de alacrán en donde podemos ver que el espectro se complica ¿cuál es la relevancia? así como en este espectro por cada tipo de núcleo tengo yo una señal en este espectro por cada tipo de núcleo que yo tenga en una señal voy a ver su por cada tipo de núcleo voy a tener una señal en particular y aquí como lo hago con agua tengo que suprimir el agua pero aquí tengo protones que corresponden a H alfa todos los protones H alfa también los de la cadena lateral y todos los protones CH3 que se encuentran en esta zona aquí tengo los protones aromáticos y todos los NH que se encuentran en ella ¿qué es lo que hago? veo la figura estoy viendo al ver un espectro de este estilo estoy viendo la imagen de una manera bastante rara que es lo que estoy viendo en la molécula y precisamente esa es la relevancia de la resonancia estoy viendo yo a de una manera indirecta a los átomos en disolución pero para poder resolver estructuras complejas o tener certidumbre o poder llegar a la asignación completa necesito este ver que cada espectro de remene tiene un tiene señales que me corresponden a cada núcleo y ese núcleo activo generará una señal si yo tengo un espectro en dos dimensiones entonces puedo interpretarlo de manera sencilla existen varios espectros en dos dimensiones que son el COSI que me permite ver interacción entre núcleos a 12 a 13 enlaces de distancia si existen acoplamientos a mayores enlaces de distancia también el COSI lo puede ver el NOE si me permite ver la interacción entre núcleos a través del espacio y esto es muy importante cuando nosotros queremos estudiar moléculas más complejas o más grandes justamente ese es el espectro que yo necesito observar si yo tengo espectros del tipo HSQC veré interacciones entre núcleos entre protón y carbono entre protón y nitrógeno que me lo permite ver aún enlaces de distancia y tengo toda dos dimensiones en tres dimensiones que me permiten poder interpretar prácticamente cualquier molécula hasta un cierto tamaño por ejemplo el tamaño para ver estructura de proteínas desde cero solamente teniendo la secuencia de aminoácidos será hasta cuatrocientos aminoácidos puedo tener otras estrategias pero ya no podré asignar todos los grupos entonces si yo tengo espectros en más de una dimensión esta es la forma en la que yo lo interpreto de una manera creo bastante sencilla un espectro en una dimensión corresponde a un espectro en el dominio del tiempo que al hacer la transformada de Fourier esta flecha corresponde a la transformada de Fourier ahora tengo un espectro que depende de frecuencias si yo lo que tengo un espectro es en dos dimensiones entonces tengo dos tiempos variables uno que corresponde exactamente a este tiempo que corresponde a la adquisición y un tiempo que está metido en secuencias en la secuencia de pulsos tengo que hacer dos transformadas de Fourier para ahora tener mi espectro en el dominio de las frecuencias y puedo hacer esta generalización si ahora tengo un espectro en tres dimensiones entonces tendré ahora un espectro que dependa de tres tiempos uno corresponderá exactamente a la adquisición y dos más que estarán en la secuencia de pulsos y al final después de dos transformadas de tres transformadas de Fourier tendré un espectro en tres dimensiones y este espectro me sirve para analizar moléculas más complejas entonces cuando uso espectros en más de una dimensión siempre y cuando que lo que quiero yo resolver lo necesite entonces si mi molécula es muy pequeña solamente necesitaré espectros en una dimensión pero si quiero yo hacer asignaciones particulares o quiero estudiar moléculas un poquito más complejas lo puedo hacer a través de espectros en dos dimensiones si requiero de moléculas aún más complejas necesitan espectros en tres dimensiones inclusive hasta cuatro quiero decirles que en el grupo de trabajo hemos determinado moléculas hasta de 60 aminoácidos con espectros en dos dimensiones entonces con espectros en dos dimensiones puede ser suficiente para verlo y como les decía lo que hago yo es un diagrama de contorno ahora esto lo voy a mencionar porque es muy sencillo interpretar un espectro en dos dimensiones en un eje en un eje tendremos el espectro de uno y en el otro podemos tener el espectro de otro ¿cómo se interpreta un espectro en dos dimensiones? lo primero que necesito es conocer la secuencia de pulsos ¿qué correlación me está dando? imagínense que en este espectro lo que yo tengo es en esta zona lo que yo tengo es el espectro de hidrógeno y en esta lo que yo tengo es el espectro de carbono 13 entonces entonces lo que aquí tengo el espectro de el espectro de hidrógeno y aquí tengo el espectro de carbono 13 entonces ¿cómo lo interpreto? pues es muy sencillo lo que me está diciendo si lo que tengo yo aquí es un espectro de carbono 13 se me está diciendo que este carbono está acoplado a un si es un experimento HCQC está acoplado a un enlace de distancia con este protón y esta es la forma de interpretarlo ¿qué me dice ahora esta señal? esta señal que yo tengo aquí me está diciendo que este carbono que tengo en esta dimensión correlaciona con este protón que tengo en esta otra dimensión lo que me está diciendo es que este protón que yo tengo aquí está a un enlace de distancia con este carbono que yo tengo aquí ¿qué me dice ahora esta señal? exactamente lo mismo que el protón que yo tengo en esta posición correlaciona a un enlace de distancia con el carbono que yo tengo aquí y eso es para esto me sirven y en esta es la forma de interpretar espectros en dos dimensiones si alguno de ustedes no ha visto interpretación de espectros en dos dimensiones esta es la manera de hacerlo necesito conocer la secuencia de pulsos ¿qué me está diciendo esa secuencia de pulsos? y llegar aquí y con un sistema de coordenadas cartesianas que prendemos desde la secundaria es posible interpretar espectros en dos dimensiones y estos espectros en dos dimensiones pues es de lo más sencillo aunque teóricamente son de las cosas más complicadas de entender por qué aparecen las señales en donde aparecen tengo que decir que justamente yo hice una pregunta antes de ir a Cambridge en Inglaterra ¿por qué la señal aparece exactamente en esta posición? ¿por qué la señal aparece aquí y no en otro lado? tardé dos años de mi vida entender qué es lo que por qué aparece ahí obviamente en los cursos lo explico en menos de dos horas pero bueno entonces esa es la parte relevante en cuanto a interpretación de espectros en dos dimensiones ahora esa es su interpretación y ¿qué es lo que ocurre? ¿por qué conocer la estructura en química es relevante? porque podemos conocer su actividad podemos identificarlo el otro día estaba platicando con mi cuñada y le decía oye es que los plásticos son peligrosos ella me decía a mí que los plásticos eran peligrosos porque tienen bisfenol A ¿podemos determinar si un plástico tiene bisfenol A? pues sí sabemos cómo se producen sabemos cómo se generan pero ¿lo podemos identificar? pues sí deberíamos poderme identificar si no tenemos nada podríamos hacer una extracción del plástico y obtener ese bisfenol A si sabemos que tiene entonces sabemos que su espectro corresponde al bisfenol A tenemos entonces su estructura y entonces sabemos su actividad y esto es muy relevante en química y además otra cosa importante si ustedes quieren hacer estudios de dinámica molecular en disolución es importante hacerlo lo podemos hacer en disolución y podemos ver qué es lo que está ocurriendo en este en esta disolución podemos ver interacciones de complejos podemos hacer muchas cosas con la resonancia y ahora otra cosa más es una vez que ustedes obtienen el espectro y saben de qué se trata si ustedes obtienen la integral se puede hacer técnicas cuantitativas para poder determinar cuánta cantidad tienen con qué precisión depende que ustedes no tengan muchas señales por abajo de las señales que quieren determinar y esto causa un poco de problema la determinación de resonancia magnética nuclear de forma cuantitativa depende de muchos factores pero se puede hacer ¿sí? y pueden hacer otra cosa muy relevante se pueden cuantificar mezclas también la precisión no es tan buena como un cromatógrafo de gases o un cromatógrafo de líquidos pero se puede hacer como se pueden estudiar mezclas mucha gente ha estado intentando hacer este estudio de mezclas mezclas complejas recuerdo yo una aplicación que alguna vez un investigador de Estados Unidos Gary Martin me dijo yo trabajo para una empresa farmacéutica y resulta que cuando comencé a hacer los espectros de resonancia noté que en un fármaco particular aparecía una impureza todo el tiempo les dije al sistema de producción que había una impureza que había que eliminarla en el momento que eliminan esa impureza la actividad del compuesto farmacológico disminuyó en un factor de 100 que es lo que quiere decir que esa impureza era el causante de la actividad farmacológico y no del compuesto que ellos vendían afortunadamente lo pudieron identificar y ahora se tenía un compuesto 100 veces más activo para el efecto que ellos tenían y solo se determinó por resonancia magnética nuclear porque tomaron todo el fármaco lo disolvieron y podían ver todo lo que se estaba administrando en ese fármaco se puede hacer estudios en alimentos por ejemplo ahorita el instituto de química está haciendo estudios de metabolómica sobre diferentes tipos de compuesto en mieles en tequilas en vinos y justamente porque lo pueden hacer por resonancia magnética nuclear quiero concluir porque quería yo dejar a que ustedes me pudiesen preguntar dudas o cuestionamientos que tengan de que la resonancia magnética nuclear es capaz de obtener estructuras de compuestos químicos y esa es su principal herramienta que tienen los químicos para llegar a las estructuras pueden hacerlo por rayos X pero no olvidemos que hay muchos compuestos que no se pueden obtener como cristales como cristales la resonancia magnética nuclear es la técnica hoy en día en donde la mayoría de los químicos la utilizan puede emplear espectros en una dimensión en dos dimensiones n-dimensional su interpretación es muy sencilla puede realizarse también análisis cuantitativos y puede estudiar la dinámica en disolución de los compuestos como esta figura que les muestro aquí la resonancia magnética nuclear que ya no tiene que ver ya mucho con la química es como si le estuviéramos tomando una figura una foto a los compuestos químicos noten la parte central que hay en esta parte hay algo que se conoce como la psicología funcional en donde se espera que ciertas regiones del cerebro se muestren si el individuo está haciendo una actividad particular así como la psicología está usando esta psicología funcional para ver cómo se comporta el cerebro nosotros los químicos utilizamos a la resonancia magnética nuclear para ver cómo es la química de estos estos compuestos cómo es la química y la actividad de ellos y no me queda más que agradecer su atención muchas gracias doctor federico este quisiéramos saber si tienen alguien preguntas si Juan Manuel Solares pregunta para realizar una cuantificación cuál sería la potencia mínima que debe detener el equipo de resonancia magnética nuclear mira Juan este no depende no depende de la potencia del equipo puede hacerse con cualquier equipo de resonancia magnética nuclear desde 40 megahertz ahora los nuevos de imán permanente que se están produciendo hasta de los 900 megahertz lo relevante lo relevante para hacer determinaciones cuantitativas es que se relajen completamente los núcleos entre pulso y pulso una vez que se relajaron completamente entonces tú puedes hacer cuantificaciones y necesitas tener una señal de referencia pero no depende de la intensidad del campo magnético con cualquiera lo puedes tú hacer entonces con uno de 40 megahertz lo puedes hacer si tu aplicación lo permite si tienes dos señales traslapadas entonces vas a estar en problemas porque no vas a poder hacer una cuantificación pero no depende del campo magnético para obtener un espectro en dos dimensiones lo único que necesitas es tener un espectro de transformada de pulier los equipos de 40 60 80 los nuevos que están vendiendo de planes permanentes los de 200 300 700 900 hasta de 1.2 gigahertz se pueden obtener espectros lo único que necesitas es que sea un equipo de transformada de pulier y ya todos tienen el software para hacerlo estoy viendo las preguntas ¿es posible determinar la configuración absoluta de un centro quiral con solo el espectro de resonancia magnética nuclear la respuesta es no no se puede ¿por qué? porque resulta que los hidrógenos en los centros quirales están tienen el mismo entorno químico ¿qué es lo que necesitas? hacer derivados los ésteres de Mosher son ideales para esto y en esa forma ves si se trata de un compuesto R o un compuesto R ese se mueven y tienen desplazamientos químicos diferentes entonces no se puede hacer directamente con un espectro pero si derivatizas y con la resonancia magnética nuclear tú puedes obtener esos centros quirales ¿ok? entonces voy a leer la pregunta porque la pregunta era ¿era posible determinar la configuración de un centro quiral en un fármaco? entonces espero se haya respondido ¿cómo logro esa relajación que menciona? exactamente ¿a qué te refieres con relajación? ah ok bien te di o sea cuando yo tengo un un equipo de transformada de Fourier lo que hacemos es lo siguiente tú tienes tu vector de magnetización aplicas un pulso y entonces este vector de magnetización se mueve del equilibrio cuando regresa es cuando genera un campo una fuerza electromotriz sobre la bobina y ese es tu espectro de resonancia magnética lo que necesitas es para poder hacer estas cuantificaciones es que este vector de magnetización regrese a su estado de equilibrio y tienes que darle el tiempo suficiente para protón tardan del orden de medio segundo a un segundo en regresar a su estado de equilibrio entonces tienes que darle más de ese tiempo para lograr que lleguen completamente a su estado de equilibrio y luego repetir el proceso en caso de que tu relación señal-ruido sea muy mala a ese tiempo de relaciones al que me refiero estar de su estado excitado a su estado de equilibrio necesitas que se tarde un poco del orden de entre un segundo y cinco segundos es suficiente para protón ok bueno Gabriel Jiménez dice mediante la RMN es posible detectar la estructura del benceno este como broma es muy buena este seguro sí sale Carla dice puede recomendarnos algo de biografía para aprender cómo realizar correctamente la interpretación de los espectros de RMN existe un varios libros que se dedican a interpretación en particular está el Silverstein es uno de los libros pioneros en interpretación de resonancia magnética nuclear yo te lo recomiendo hay otro libro editado por la OEA es uno de los pocos libros que está escrito en español y lo escribió Eduardo Díaz y Pedro Joseph Nathan estos libros están escritos en español y se llama así interpretación de espectros de resonancia magnética nuclear de protón te los recomiendo y hay otros interpretarlo correctamente es que está dicho en los libros bien tú tienes que hacer esa interpretación adecuada Rubén Isaías dice bueno gracias por las felicitaciones este Carol ¿qué ventajas aporta un equipo de 600 MHz contra un equipo de menor frecuencia? si yo tengo un equipo de 600 MHz estoy buscando que las señales se separen más ¿cuántos se van a separar? de manera proporcional a el campo magnético que tú utilices un equipo de 600 MHz es de 14 teslas si utilizas uno de 300 MHz entonces la dispersión de las señales es proporcional es completamente proporcional y además va a haber otro detalle es proporcional también a la sensibilidad es más sensible un equipo de mayor campo a uno de menor campo yo siendo una persona que me gusta interpretar espectros pero no me gusta que se amontonen las señales hay investigadores que son muy buenos interpretando de cualquier tipo de espectro yo prefiero los de mayor campo porque se ven mejor entonces logras una mejor separación de las señales y logras mayor sensibilidad esas son las ventajas que tú tienes con ver a un espectro en un equipo de 600 en comparación con uno de 300 ok este cuando tú ves un espectro José Oliver pregunta al momento de realizar la espectroscopía incluye el número de canales que tenga la bobina depende del núcleo que tú veas por ejemplo si ves protón solamente vas a ver protón por la bobina de protón y no necesitas nada más solamente protón porque los espectros de resonancia magnética nuclear son de protón son crudos pulsas y obtienes pulsas y obtienes la señal para carbono te ves lo que haces es desacoplas tu protón pulsas en carbono y obtienes el espectro de carbono manteniendo encendido el desacoplador entonces ahí necesitas dos canales la bobina necesita tener dos canales tanto de protón como de carbono porque si no tuviera la de protón entonces no podrías desacoplar el espectro de carbono y el espectro de carbono te daría toda la multiplicidad que tiene este espectro de carbono y es más fácil de interpretarlo con este desacoplamiento de protón entonces necesitas dos si tú quieres ver espectros en dos dimensiones protón carbono lo puedes hacer sin problema con dos canales protón nitrógeno si este de carbono puede moverse para mandar pulsos en nitrógeno con dos señales es suficiente espectros en tres dimensiones en tres dimensiones que tengan protón carbono y nitrógeno necesita tres canales normalmente para el trabajo del químico solamente se necesitan dos canales y con eso es suficiente gracias gracias carla jose oliviera al momento de realizar la espectroscopía influye el resultado el número de canales con el que se está trabajando la bobina no no influye influiría si lo que tú quieres ver es carbono y la bobina de carbono está más alejado que la de protón entonces si está más alejado que el espectro donde está la bobina de protón te va a costar mucho trabajo ver carbono entonces ¿qué es lo que recomiendo? lo que recomiendo es lo que se hace aquí en el instituto de química tú obtienes el espectro de protón todo el tiempo obtienes espectros en dos dimensiones observando protón y trata de ver carbono de manera indirecta y entonces la respuesta a lo que tú estás diciendo el número de canales con los que está trabajándose la bobina influyen al resultado sí porque cambia la sensibilidad del núcleo ¿cómo puedo saber Elizabeth Adriana dice ¿cómo puedo saber qué frecuencia se le debe aplicar a una muestra? la frecuencia afortunadamente esto ya está bien estudiado por ejemplo si tú quieres aplicar estudiar protón y tienes un equipo de 14 teslas sabes que tienes que trabajar a 700 MHz para protón y a 150 MHz para carbono y para nitrógeno 60 MHz perdón MHz entonces 600 MHz para protón 664 que es 150 MHz para carbono y para nitrógeno es 600 entre 10 60 para nitrógeno entonces sabes perfectamente cuál es la frecuencia ¿sí? este si tú quieres ver sólidos es exactamente lo mismo no hay ninguna diferencia tú trabajas tanto sólidos en el mismo imán si tú tienes el mismo imán y quieres observar en estado sólido carbono lo haces a la misma frecuencia si cambias a líquidos carbono lo haces a la misma frecuencia y protón y carbono se hacen siempre a la misma frecuencia independientemente del estado en el cual estés trabajando otro dato muy relevante es lo que conocemos de desplazamientos químicos es el mismo si tú trabajas en nuestras líquidas que en nuestras sólidas entonces sí no te tienes que preocupar si lo haces en sólidos o en líquidos lo más relevante es que tengas el equipo para ser sólidos hay muchos para ser líquidos bueno muchísimas gracias José Oliver eso es lo que tengo que contestar hasta ahorita muchas gracias